Estamos en directo, a ver, a ver, me voy a fijar por acá, creo que estamos en directo, ok, sí, estamos en directo, se confirma, estamos en directo, se confirma, se confirma. 3, 2, 1, ok, se confirma, se confirma, estamos en directo, ok, ok, bueno, yo mientras tanto, vos vas a ir entrando, ahora, a verlo, estar, no, ahí me llegó la notificación de que estás en directo, sí, a mí igual, ok, me voy a poner al... Ok, ok, eh, ¿entrás? Porque a mí no me aparece ningún coso, ningún jugador en línea. Pero es que no me quieren ser enredado. Ok. ¿Entrás? 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 ¿No te paso mi hit? Eh, espera que yo estoy en... Ajá, pásamelo. Yo te paso el mío, tenés que entrar al coso, al mío, y... Y... ¿cómo es? Y tenés que aceptarlo y ya está. Ya, te paso mi hit en YouTube, ¿no? Yo mientras tanto me voy a ir jugando una partidita. Ok, te lo voy a pasar. Te lo voy pasando hoy. Ok, ok. Agua, no tengo 9, doble los 4, porque... Otra vez, es 4-5. Se pone en pura... ¿Cómo es? Pura... Pura... Pura nombre falso, osea copias baratas de los Youtubers. Tengo el miedo a ese león Bueno, me estoy Tres cajitas, nada mal Me voy a hacer con cinco cajitas Ay, Mortis, que te veo, que te veo, Pipín Que casi te mato, Pimposo de crema Ok Un Gale ahí, no me pido nada de confianza Ok, ok, el Splode ahí campeando Uy Me están llamando No Qué cagado No, qué cagón Qué cagón Qué cagón 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 Lo voy a hacer con cinco A ver, es otro G Ok, ok 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 Ahí está, ya te lo voy a enviar ahí Ok 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 Ah, tu amiga te anda hablando Sí, 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 me está llamando Me está llamando Te voy a invitar Sí, 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 pero el problema es que yo, a ver, voy a intentarlo porque... Que a veces se buguea, no sé si... No sé si... A vos te pasa Y de nuevo... Y de nuevo... Espera Ponte... Ponte... No sé si... No, es un régimen No, es un régimen No, es un régimen Y de nuevo cuesta No, no sé si... Y de nuevo cuesta ¿Qué da nuevo? Hubo... Yo te voy a llamar labual Si yo te voy a llorar 1500 es un copa así que a ver no me enviaron el ponte Ponte en... ¿cómo se llama? En dúo, ahí en supervivencia. Ok. A ver, espera... agregar... Aquí está. Espera. Estoy en supervivencia, estoy con un amigo acá, así que... Yo mientras tanto voy a poner listo para que juegue, ok. Estoy en una partita, así que... ¿Cómo hacemos para acoso? Porque yo creo que te mandé solicitud, pero podráme entrar. A ver... Yo... Mira, mira, mira. Eh... Pon... Ahí en... Espera que te... Estoy en una partidita. ¿Me esperas? Ok. Eh... Cuando termines, te pones en otras páginas. No voy a dormir por el código que aparece en tu directo. Uy. Nada, puros camperos ahí, amigos. El Shodan no hay... Está lleno de camperos. No hay... No hay... No hay... No hay... No hay... ¡Listos los camperos! Ay... Tres... Dos... Uno... Ok. Los camperos Si, son una mierda Ah, ya vi como te mataron No, no, no me mataron todavía Ah, si, pero de reaparecer, si Si, ahorita ya reapareciste Aló, policía Nada, amigo, que cagones Pero que cagones son Pero que cagones Los camperos Si, además que te mataron ahí, mira Si, si, si Aprovecho que tengo Escudo Ahí está Bien, mi compañero se mata al A latebit La puedo aprovechar el rango al Sur, que está en nivel 1, creo Ok, le pongo un poco Un poquito del spike Le voy cargando ulti A ver, lo va a soltar Tengo ulti, perfecto Uff Somos cuatro copias Ojo, 1300 saca el surge Ok, perfecto Pipín Pensaste que iba a ir para allá Pipín Ah, la hice muy bien Nada, la hice muy bien La hice muy bien La hice muy bien La hice bien Bueno, después todo Me sirve Nada, la hice muy bien Después todo me sirve No te lo voy a negar Ok, eh, viste la... La... A ver, ponte la tropa gemas Sí, sí Ahí va, ahí va Espera que el teléfono esté Un poco mal, está lleno No, espera Espera, espera Me están llamando Espera, espera Eh, viajado Ok A ver, espera Ahí va Un ratito Eh VL No, mira Eh Montu Quilte Mi D Es Eh Espera, ya te digo Te digo mi D Noventa y ocho Eh Noventa y ocho Noventa y ocho C L L Todo mayúscula, obviamente C L L R J J Ocho Noventa y ocho J J J Ocho No, me solicito A ver, algo A ver, algo Es Noventa y ocho No, en C L L C L L R J J Ocho Ocho Ocho, ahí está Ya, ya te la envié Ok Si, ahí me aparece otra Solicito de amistad Ampro game Aceptar Espérame, espérame, espérame Que abandono acá Abandono, abandono Ampro game Inmitar Duo Ok Ahí estamos Perfecto Bueno, vamos a empezar Perfecto Vamos a darle A ver que tal se nos da Unas partitas en el Braulio Para si podemos ganar También Hay que decir que Después de Vamos a jugar Un rato Brawl Star Y después Un rato Among Us ¿Voy anda por esa cajita Que se vio por esta En este mapa Crow es muy bueno Pero cuando es muy bueno Muy bueno Cuidado Cuidado No, no lo vea No lo vea Cuidado, cuidado No tiene tanqueo Pero te hace Celiza Ahí está Es el del imbécil No, no puedo agarrar Esa cajita No la puedo agarrar Espera Aparezco y La voy a intentar Dar toda la vuelta No, hay un poco Ok, intenta Le obligo al poco Que vaya por ahí Y ahora nos vamos Para acá Ok Para acá Y ahora nos vamos Un poco Bueno, un poco Bueno, un poco Bueno, un poco Uh, eso le falta poco Eso le falta poco Nada Que cagón No Están Están cambiando ¿Por qué no te escucho? Ay Abandoné Alguien pidió A ver Usa un brawler Ok Colt está bien Porque ¿Por qué abandonás? Ok No voy a cambiar el brawler Voy a usar a Ah, sí Ya Sí se escucha Sí se escucha todo Ok, ok Es que ahora En el directo Y ahí Ok Te voy a sugerir un brawler Porque yo no lo usará A ver El mapa Uff No, no, no Dejate No Dejate a Colt Yo voy a usar a Piper Dejate a Colt Yo uso a Piper Dejate a Colt Y yo uso a Piper Así Vamos a ver Cómo va la partida Con Piper Porque Al ser un mapa Bastante abierto No tan abierto Pero Más o menos abierto Puede venir Bien Piper Hola Sí Hola Samuel Y Olga Més Que nos saluden Cuentitos Tú ¿Esto cómo va? Ok Tenés cuidado Tenés cuidado Sí Ya se andan aquí reuniendo Uy Casi le pegó Una Casi le pegó Al Gale El 8B me mató Ok Ahí voy a aparecer ya El 4B me anda fallando en internet Ahí Como antes Eh Oh Había un campero Ahí Había un campero Ojo Le pegó Otro básico El 4B me anda fallando en internet Me está empezando a ir un poco No puede ser No puede ser El 4B me anda matando ¿Por qué no me anda dando el virus? Eh Aquí está el 8B A mí me A mí me matan Es que todos andan Tramperos Ahí Mira Sí Le pegó acá la torre Nada Le quería pegar la torre Y no pude Mejor vete Vamos Tengo ulti Tengo ulti Así que puedo escapar tranquila Era para Curarme un poco Nada No puedo Yo no puedo Sí Yo tampoco Ya me enterré Si yo no Si yo no estoy ¿Cómo es? Si yo no estoy Si no contesto Lo que Están escribiendo Por el chat Porque estoy en partida Y no puedo estar Leyendo los comentarios Y estar jugando Así que Por eso es que no Contesto Es que no No le prescribieron Algo Ok Vamos a hacer a Gale Vamos un ratito Yaudan Y después ponemos Supervin... Eh Ponemos Baron Brawl ¿Querés? Ok Vamos A ver ¿Tienes todo Su gripa? Vamos a esperar Que no haya camperos Acá Porque si nada Vamos a agarrar esta caja Porque esas dos cajas De las por perdida No Andan a Mike No sé si nos compran Ahí está Le di una Que él daba Ahí de campero Andan aquí campero Yo digo Uh Tres Tres cajas Me está pegando Como tirón No sé Por qué Pero me está pegando Como tirón No Se le cortó La llamada Se le cortó La llamada A ver Ahora Ahora que no nos podemos Comunicar Tenemos que jugar Mejor que nunca Ok Ok Buena 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 No Ahora aparece el compañero Ok Esperame que entre a Braulio Estrellado Yo me estaba Dando De los pergasos ¿Qué pasó? El directo Se escucha bien El directo Se escucha bien ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? Ok Espera Un amigo me está llamando Diciendo que él quiere jugar Ey Dios Santo No Yo dije Nada Listo Por la llamada Perdí Perdí por la llamada Y yo dije Nada No creo Pero no sé Por qué Pero de repente Cobré vida Resucité Se podría decir Y ganamos Bueno Mientras tanto Juego una partita ¿Te parece? A mí la internet Me está fallando un poco A mí también Porque me pone Porque me está poniendo Conexión Del La conexión De la transmisión No es estable Me pone Ey Alman Dició Básico Mira No puedo No puedo No puedo Imposible 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 Es que Laura Creo que lo está Haciendo a propósito De eso De la internet ¿Eh? ¿Por qué mandaron? Quiero un video De eso De que Internet Uy No No Mira La bombita Es que Está complicado Está muy complicado Es que Mira Ahí ¿Cómo se llama Tu canal De mi Mierda Ah Aparece En el título Imagínate De la La caray ¿Vamos? No permiten A ver Yo me pongo Este No Pero Este Mejor Recuerdo Así 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 que Si Si Te Escucho Ok A ver A ver Que se puede hacer Con Colt Ya está El 8 Bit Uy No se Ni como No 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 puedo Tirar una Ulti Mala Increíble Es que Hay partidas Buenas Que No Te Da Osea Las Juegas Una vez Y Después Una vez Todavía Te Da A ver 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 Un poco Otro Pajemas A ver 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 Para empezar Que mapa es este Uy Colt Es un mapa Bastante abierto Así que No creo que Que venga bien Eh Coso Que venga bien Rosa Porque Eh Bastante abierto Pero No se O bueno Vale Usa Rosa Usa Rosa Usa Rosa No hay problema No vamos Ok Ok A ver Si podemos ganar Una partida Y no trabajemos A ver Si te fue Si te fue A mi no me está Cargando El Buscando Jugadores A vos Nada Se me Desconectó Porque El Internet Me está Yendo Bastante Mal Nada Muy mal Me está Yendo Muy mal Ok Está Yendo El Internet Muy mal Voy a tener que cortar La transmisión Y todo Por el Internet Este Nada Encima Me sale En campero Nada Está complicado Hoy Ojos A ulti Bueno Por lo menos Maté El Sprout Que tenía Algo De Algo De Gemas El Frank Puede venir Bien Matarlo Pero claro Si me Llevan Se Está Jugando Mucho El Frank Nada No puedo Nada Este Internet Este Internet A mí Me está Fallando Una onda Nada Tiré una Gultia Inefasta A ver A ver Se cortó Esto Se cortó Aumentar KD Voy a llamarlo A él Porque E E Eh Ahita Me está Llegando Ok Ok Eh Si se Está cortando Se está cortando Por 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 Internet Porque Está Yendo Pero Pésimo Se queda Corto Creo Que Jugamos Al Mobus Ya me Andan Pidiendo Que Si Jugamos Al Mobus Ya me Andan Pidiendo Ahí Eh No Sé Como Como Quieras No Tu Porque Andas Aquí En Directo A ver Jugamos Una Partita Más De Brawl Y Después Ya Ponemos Y Ya Después Ponemos Amon Cres Ok Espera Voy a Voy En Directo Aquí Cuatro Personas Viendo En Directo Muchas Gracias A Todas Las Personas Que Se Pasan Por El Directo Para Verlo Se Agradece Mucho Se Escucha Bien Es Atrapajema ¿No? Si Atrapajema Atrapajema Y Con El Mapa Acá Que Te Surgiro Eh Nani Capaz Si Nani Capaz Que Nani No Es Que Tenemos Problemas Muy Max Pero Bueno A ver Ahora Voy a Poner A ver Voy a A ver Todo Directo Ok 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 ¿Cómo Conseguiste Tan Chuto Rápido? ¿Qué Más ¿Cómo Conseguiste Suscriptores Bien Rápido? No Ni Yo Sé Yo Empecé A Subir Vídeo Y Hay Mese Que Subía Hasta Tres Vídeos Por Día Creo Imaginate Lo Viciado Que Era Youtube Tipo Subía Vídeos Casi Todos Los Días Y Ahora Eh Y Gracias A eso A subir Vídeos Prácticamente Eh Antes Subía Casi Dos Vídeos Al Día O Más ¿Me Entendés? Pero Eran Tipo Vídeos Jugando Una Partita De Brawl Star Cosas Así Nada De Levantaron Y Bueno Gracias A eso Fui Bueno Creciendo Entre Comillas Y Bueno Acá Estoy Nada Sacada Con Cien Suscriptores No Yo No Puedo Hacer Nada Contra El Surge Que Está Es que No Se puede Hacer Nada Mira Ya Mira Mira Es que Se va En Cuando Nada Que Cagón Encima Va A Campear Es 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 Más Cagón No Puede Ser No Es Que No Se puede Bueno Jugamos Un ratito Amon Ahora A ver Ya Vamos A Recuerda No Tienen Que La Partida Yo Es La Crea 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 Espera 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 Vamos Entrar Ok 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 Bueno Mientras tanto Eh Vamos Ahora Vamos A jugar Among Us Samuel Por si Te querés Bonitas Vamos A jugar Among Us Un ratito Eh Yo voy A crear La partida Vamos A jugar Entre Nosotros Quieren O sea Si Mira No No hay Que Quedar Vendo Directo Ahorita Estoy Vendo Tu Directo Ahí Pero Ya Cuando Fuemos Vida Lo Tiro Y Ahí Siren 7 Ok Cuando Empieza La partida Siren 7 Dale 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 Código De la Sala El Código De la Sala Si Estás Por el Channel Directo Es L H L H E K H F Ok 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 Te gusta el marco que tengo en el coso? Como se hizo para que no se vea la pantalla tipo para como ve? Porque por ejemplo me ponía recién video en un listado o algo así Como que no aparecía el coso? Como haces eso? Que Pasá? Viste que vos Eh Recién ponías como Como es? Ponías como que Vidón Pausa Cosas así aparecían en la pantalla Como haces eso? Oh no No hago nada F Te pones eso Líder Y Están Unir Caso Amigos Yasunio Dinazo Quien es? Tiziano 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 Amigos míos Eh Samuel Es el que estaba por el chat Eh Va a jugar El que estaba en tu chat Samuel A ver Creo que es Samuel Samuel Vamos a preguntarle si juega Es que Es que el server Es algo porque Norteamérica es Norteamérica El server Norteamérica Ale Samuel Ok Bueno voy a iniciar Oh Ok Bueno vamos a silenciarnos Ok Me Me silencio Y a jugar A ver Espera Ok Hago la misión de armenía Yo tengo sospechas De naranja No se porque Pero siempre Sospecho de naranja Amigo mío A ver Yo sabía Yo sabía Nada si yo lo dije Yo lo dije Yo lo dije Mirá como así Sal Si reíte Tonto Yo sabía Yo sabía Eh Eh Sospeché de naranja En mi otro uno Pero bueno A ver Estoy silenciado Si estoy silenciado No llego a estar silenciado Pero Adiós partida Ok Oh amigo Se armó una A ver A ver A ver Uy Se ve Le cagan la partida Le cagan la partida Se confirma Le cagan la partida No Chau partida Tiziano Nada Cortó la llamada Se cortó la llamada A tu casa Aprende a jugar Aprende a jugar Sucio Bañate Bañate Sucio Uy Bañate Partida Partida Ganada Partida Ganada Ok No Voy a bajar El volumen Voy a bajar Todo El Volumen Voy a decir Que me llame Por Acá Por su chat Las fueron bien Ustedes Si Si A ver Le voy a decir Ambro Llamame Ambro Llamame Ok Se cortó la llamada Así que Por ese motivo No No puedo No puedo estar Comunicado Por ende A ver Si se une Al Al cosa Ok 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 Si si Ya va Ok 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 Jace Tengo que llamarlo Rápido Ok Me está llamando Ok ¿Me escuchás? Eh Si Era 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 Él El Mato A mí Había que no Era Sama Porque Sama Estaba Haciendo Una Misión Claro Para Si Tiene La Misma Misión De Ya Son Todos No Falta Un Sub Que Está En El Directo Así Que Vamos Esperarlo Así Puede Así Puede Jugar Ok Ok Jace Una Una regla Ambro No se vale Chivarse Porque Los dos Tenemos El Directo Abierto Del otro O sea Podemos ver La pantalla Si nos Toca Así que Yo diría Que si Estamos Viendo La pantalla No hay Que No hay Que Ir A Chivarse Por eso Yo Yo La Tengo En La Tablet Ahí Pero Ya La Puse Ahí Al Ladito Si Porque Si No Estamos Haciendo Trampas Así Que Yo diría De Que Por ejemplo Si nos Sale Algo Por más Que lo Veamos Hacernos Como Que No Sabemos Nada De Que No Es O Cosas Así ¿Sabes? Si Hay que Silenciarse Ok Nos Silenciamos Voy a hacer Las tarea Uy Tengo que Caer De Rúcula Se Viene De Rúcula Se Viene Así Que Perfecto Scanner Y De Paso La Mision Esta De De Las ¿Cómo Es? La De La De Los Análisis Les Digo Yo La De Los Análisis Ok La De Si No Se Ahí Me Mató El Naranja Me Mató El Naranja Me Mató De Una Manera Encima Le van A Creer Encima Le van A Creer Encima Le van A Creer No Pero Me Llega A Tocar El Impostor Pero Me Voy A Vengar De Una Manera Uy De La Mera Tocar Vengar Nada Me O Nada No sabe Jugar No saben Jugar No saben Jugar Nada Nada Es Increíble Nada Ahora Mata Unigana Uy No Esto Está Perdidísimo Nada Lo Siguiente Literal Mata Unigana No Encima Lo van Esperar En La Salida De Ractor Encima Lo Espera Cagón Cagón Que Cagón Que Cagón Es Que Tu amigo Tu amigo El Rojo Está Viendo Tu Directo Todavía Si Si Ahora Le voy a Escribir Por El Chat Que No Se Vale Chivarse No Ponle Mejor Que No Se Vale Ver El Directo Vale Ver El Di Yo Aquí Lo Tengo Pero No Lo Estoy Viendo Claro Saliste No Si Puse Play Again Pero No No Sale A Ve Yo Hago Una Partida Espera Que Yo Que Sé Que No Puedo Salir No No Se Te Pone Si No Voy a Hacer Que Se Me Desconecte No No Sé Ok Ya El Tuyo Los Ok El Tuyo Los Dos Andan Viendo Dos En Tuyo Y El Andan Viendo Tres Perfecto Está Bien O sea A ver Pasa el Código L H A ver L H E K H F Es Es Mismo Sí 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 Código Es El Mismo Si, decíle a Samuel que es el mismo Si hay gente que está uniendo al chat Que entre al directo No hay problema Ando en mi directo Si, no hay que mutearme Otra vez tengo escáner Uy, espera que no me controlo esto Me hago el escáner A ver, espero que no me mate el naranja Ahora cualquier cosa tengo sospecha del naranja O sea, y tengo miedo A ver Nada, que robo Que robo Nada, que robo Qué robo, qué robo Nada, me robaron, me robaron, me robaron Me robaron, nada, nada Qué robo Qué robo, si yo estaba A ver, estaba Acá se le da el gandarillo, ¿no? Y acá estoy yo, ya estoy acá Yo ya estoy saliendo para ir a apretar el botón Y acá, y me mata acá No, eh Qué rabia, amigo Pero qué rabia Nada Qué internet Y siempre a mí me mata primero Nada, sí Qué rata, cagona Nada, amigo Ahora ya no me fío a nadie De nadie, ni Nada, sí, ya Ahora voy a ir a apretar el botón Y voy a decir que es él Y que sea lo que Dios quiera Nada, siempre me mata a mí Pero siempre Pero no hay No hay No hay partida que no me mata a mí primero O sea Encima tenía basura y escáner Bueno, igual no sé de qué sirve Si creo que no está lo de Visual Task O, sí, está lo de Visual Task Task Así se pronuncia Mantaron a Ale también Esto se puede ganar por misiones Arre que no Que esto está más crudo Que Crudini Encima ahora Quedan dos personas vivas Está muy Pero muy complicado Salvo que hagamos las misiones Y los Nada, hay ganas Nada, me mata Nada, me mata a mí siempre A mí primero Pero ya Le tengo un arras No puede ser Me llega a tocar Pero no, eso no era Eso no era Pero me llega a tocar Me llega a tocar a mi impostor Pero le voy a rebanar el cuello de una manera Uy Es que como ven Que tú estás haciendo directo Van por ti a cada rato Así No puede ser Si matan a Tiazo Ya sabemos quién es el impostor Si aparezco yo muerto primero Es el tiziano Es el naranja Acordate Si, si, si Tres veces seguidas Inician, inician Si, si Silenciate, silenciate Ok, a ver Ay, lo pego que no me va No me va a tocar a mi impostor Que rabia Pero que rabia Ahora voy a quedar acá A tocar el botón Tengo Scanner Espero que acá no haya nadie Uy, menos mal Me va a salir de la alcantarilla Yo lo estoy viendo Si yo lo estoy viendo Que me va a salir de la alcantarilla Y me va a rebanar el cuello Uy, si me llega a tocar el impostor Uy, si me llega a tocar el impostor Pobrecito Pobrecito Si me llega a tocar el impostor Eh Voy a ver si acá hay un cadáver No hay un cadáver Me va a acudar a mi Me va a acudar a mi Lo estoy viendo Lo estoy viendo Lo estoy viendo No hay un cadáver ¡Suscríbete! 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 ok ok yo yo y chisiano no somos así que perfecto te imaginas que estaba usando un hack que era para que no le descubran que es el impostor tipo con ese hack ok yo veo lo que sería el no se va a leer juntos ni que estamos haciendo ok ok yo y naranja no somos así que principal sospechoso morado porque me está siguiendo mucho yo solo quiero decir eso que morado nos sigue bastante por lo menos a mí me estaba siguiendo bastante no sé si a la naranja también me estaban siguiendo bastante pero bueno donde estabas donde estabas vos mira mi negro y negro ahí y llamar de repostando o sea no sé si estoy seguro pero estaba ahí el negro yo no sé si y por qué y por qué ahora y ahora porque está diciendo que era el negro y ahora está dicho ahora no mira es que estaba ahí el negro pero no estoy segundo si es él y creo que estaba al un ratito reportó y había estaba voy a ir a un impostor era un impostor no me lo puedo creer a ver de vuelta lo voy a ir a llamar son borrata son todos amigo era yo pero me me pillaron me pillaron ahora van a ir todos a por mí termina la partida espera 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 termina la partida ahí está yo tengo ninguna código por el código el mismo como como es como es no lo hay ahí está en tu directo a ver a mí l h e k l h e k h f hola camaleón gracias por el directo oro se agradece se agradece que pasa tiziano ok llevamos una hora en directo dicen que esperen al naranja vamos a esperar al naranja vamos a esperar al naranja ok pues yo por lo mientras me voy a mi directo esperen a a ver espera a ver si decime camaleón decime 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 si se escucha si se escucha si se escucha mi directo ahora voy a ver tu directo eh a ver a ver lo que dice a ver qué dice dice que sepa que estoy seguro Si, si se escucha Ok, muchas gracias Me empiezo Dale, mutearse A ver si me toque un postol Ojalá me toque Nah, tripulante Tripulante No me inspira confianza El naranja no te lo pone A ver, tengo simondice Cableado Que lo voy a hacer ahora Casi saco Ok, me paso a la I Hago la misión de administración Ok ¿Quién está todo esto en las habitaciones? Dos en electricidad Dos en almacén Una en la médica Dos en electricidad Una en cafetería Ok ¿Dónde? ¿Dónde estabas vos? Yo estaba junto al... Ah, de un color pero estaba en la enfermería Y me iba a la cafetería Hacer la misión de los asteroides Hacer la misión de los asteroides Yo estaba en la administración haciendo... Haciendo... Viendo el... ¿Cómo es? Viendo ahí la... Eh... Viendo... Viendo el mapa Eh... Y... 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 Y bueno... Ok En mi última partida dice Samuel ¿Por qué tengo que... ¿Por qué tengo que estudiar? ¿Qué tenemos eso? Efe... Efe... Para Mateo, ¿todo bien? Un saludo para Mateo, ¿no? Efe... Muchas gracias por... Por estar en el directo Dile que se vayan aunque a nada ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Dile que se vayan aunque a nada Al directo también a la interconea No te escuché No te escuché nada Dile... Dile a tus suscriptores que se vayan a mi directo Para la gente que está en el directo Que vaya al canal de mi amigo Que es Ambro Game Que también está transmitiendo en vivo conmigo Y suscribanse a su canal Y así vamos a estar haciendo más directos juntos Así que... Nada Está en el almacén Entra Yo no voto a Tiziana Uy, iba a votar a Tiziana, amigo Iba a votar a Tiziana No sé por qué Casi le iba... Casi lo iba a votar Pero no... O sea, le iba a votar Pero no me dejó votarlo Ok, silencio de vuelta Ok A ver... Ok, que se abotearon Oxígeno, vayan Arreglaron Ambro Game por ahí Cierran las puertas del almacén Ok, tengo misión en navegación Voy a hacer acá la del lado izquierdo Que es la que más cerca tengo Ok Hago esto, perfecto Me sigue Samuel Me sigue Samuel Me sigue acoso Hago como que me voy Pero vuelvo y veo No hay cadáver A ver... Sabotean la iluminación Acá va a haber un muerto Lo sabe Peter Tratar la iluminación lo más rápido que puedo Ok, no hay muerto ¿Dónde estabas vos? Otra vez corta Sé que parece Siempre lo Lo hacemos Así Están diciendo que es blanco Ok Voten a blanco Sí Voten a blanco Voy a decir Así De la nada Voy a llamar de vuelta A mi amigo Ambro Game Creo que me estás llamando Te estás llamando, sí Ok ¿Puedo decir que es el blanco? Sí, porque mira Estaba en la tarjeta Y estaba en una emisión de la tarjeta Y se quedó aquí Ahí Mucho rato Después con la electricidad Se queda ahí Y En una emisión Que no es misión Y hace sabotaje Se queda quieto Y hace sabotaje Claro Es como que se queda quieto En un lugar donde no hay nada que hacer Es como que no hay misión Sí Y su sabotaje Ok Ok Es él Es él Mira Y si no es él Sos vos entonces No, no No, amigo No soy él Yo no soy Mira, mira, mira Yo te lo juro Y ese Que yo no soy Mira, mira Blanco votó a Tóxico Ojo Espero 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 que sea él Espero que sea él Porque si no No Vamos a por vos Voy Yo No, perrote No, perrote Listo, yo no me fío de nadie Uy, sí, verdad Tienes escáner Tienes escáner Voy a Voy, voy, voy Voy, voy No hay nadie Guay No hay nadie en escáner Ok Hago misión del cableado Lo rápido que se puede Ok 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 Voy a seguir a casa Ok Ok Yo me fío de él Yo tengo Simón dice Así que voy a hacer La misión Eh De Simón dice A ver Simón dice Simón dice Que voy a ganar la partida Simón me dice Que La voy a perder Ok Ajá Ahí, ahí Ok Tugui, tugui, tugui Perfecto Ok Me queda la misión De desviar la energía Y ya termino todo Ok Y tengo esta misión Bien Ok No hay cadáver Voy a ir a escudo Rapidísimo Lo más rápido que se pueda Ok Espero que no haya cadáver No hay cadáver Bueno Me voy a ver las cámaras Si, si Ya eso es lo que voy a hacer En Progame Sigue vivo Un cuanto raro Un club Voy a negar Voy a ver las cámaras Me mandan mensaje Tóxico se va Yo me fío de Tiziano Así que Tiziano No es Por ende Yo me fío de él Ok No hay nadie En las cámaras O sea Hay alguien Pero Ojo Ampro Ampro entra ahí Ojo si no sale Ojo que si no sale Tiziano se va Yo me quedo viendo Las cosas Ampro sale Vuelve tóxico A ver Viene Ampro Tiziano va ahí No hay cadáver Hay un cruce de acá Tiziano Se hace el sospechoso Pero Él no es sospechoso Porque Porque cosa Porque se escañó delante mío Ok Tóxico Y Ampro Creo que se fueron juntos Si no Si mal no recuerdo Ojo Ojo a Tiziano que lo matan Ojo a Tiziano que lo matan Ojo a Tiziano que lo matan Era el negro Era el negro Era el negro Nada que cagaba Era el negro Ok Uy A ver de quién sospechan El negro posta La posta La posta Ok Ya está la mitad Además No me escanee Es un buen motivo Para acusar A un Eres ti negro Eres Ti En 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 No sé qué color es ese En 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 directo muchas gracias a toda la gente que está en el directo yo estaba en cafetería que decís ok uy pero que casi saco el directo si en los dos canales que tenés vos camallón es más después en este directo te puedo mostrar te puedo mostrar si de que estoy suscrito así que no hay problema si ok era negro era negro era negro era negro era negro Era negro, era negro, era negro, perfecto. Yo estoy preguntando a ver si se quieren unir para que seamos más jugadores y estén más copados. Yo me voy a poner el rojo. Es que primero creí que era el azulito. ¿Vos creías que era yo? Era, digo, no, el blanco, digo. El blanco. Es que se quedó quieto y resulta que se hizo una misión. A ver, espera. No, ven, un poquito a ver conmigo. Ok, ok. Eh, ¿podés iniciar? Ah, no, 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 sí, 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 podés iniciar, podés iniciar. Total, estamos todos en la sala. A ver, espérate, espérate Voy a irme a mi directo Este es el mismo minutor 6 likes 76 minutos Grabando, bastante chido Ojo, chido Y grabando, eh, grabando Chido, de verdad, nunca transmitiendo en vivo Bueno, hay que mutearse Y me toca tripular nuestra vida y nada Si yo tengo la suerte de un guacamayo Ok, tengo basura Voy a hacer la misión de la basura Directamente Ok, pero ahí como que quiere tocar el botón Ok ¿Qué pasó? ¿Quién es? Es el morado El morado Porque estaba haciendo una misión Estaba ahí pegado a la pared A donde hay como una misión de las cartas De ahí De pasar como archivos ahí Y... Esa no era misión O sea, esa no era misión Morado Ok Ok, en la siguiente En la siguiente partida Se une Mateo a Neiver Así que no inician Se une ir Mateo Mateo por las dudas El... Estamos en... En... Norteamérica Pero... ¿De qué provincia? Ahí está el toque de ese Estaba haciendo cables ¿Cuáles cables? ¿Cuáles? Cá... Bles Pues yo, ¿Hell? Eh... ¡Él es! Bueno, si no... Si no, eh... ¿Caso? Si no, vota a mí Ajá, si no, este vota a vos ¿Cuántos likes tienes en tu directo? Eh... Mi directo tiene 6 likes Paso No me tengo 3 Dile que le vayan a dar un like osculento Es gratis Exacto Ok, yo voto... No... No es gratis cuando no tienes cuentas Es verdad Y eso ya no es gratis Ahí te tenés que dar una cuenta Yo antes pensaba... Yo antes pensaba que... Coso que... Que como, eh... Eh... Que yo me quería suscribir a un canal y no podía Pero porque no había iniciado sesión ¡TOMA! ¡Era el impostor! ¡¿Qué te dije?! ¡¿Qué te dije?! ¡¿Qué te dije?! ¡¿Qué te dije?! Bien jugado, bien jugado, bien jugado ¡¿Qué te dije?! ¿Qué te dije?! ¿Qué te dije que era...? Eh... El código por las dudas... Eh... Que alguien se... L... 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 H... L... H... E... K... K... H... K... H... ¿Es el código? ¿Lo dejo en el chat? ¿Qué te dije? ¡Era el tóxico! Ok, no, no, no. Esperen a... Esperen a Mateo. Esperen a matar a Naivar. Esperen, esperen. ¿Vos sos líder de la sala? ¡Era enamorado! ¿Vos sos líder de la sala? Sonreí, sonreí. Y ya la empieza a bailar. ¡Vamos! Listo, ahora sí, inicia, inicia. Bajalele recarga de asesinato a... a 25. Ok. ¡A la 20! No, 25 Ok, somos 6 personas Bajala 25 si podes Bueno, muteate Nah, no me toca El día que a mi me toque Yo voy a ser feliz A ver Shishi Se le desconectó Se le desconectó ¿Eras vos el impostor? ¿Eras vos el impostor? No Se le desconectó Era yo Era yo No, no, no No, no, no Ahí está ¿Se unió a uno? Sí, es mi amigo Mi amigo Ah, ok No sé Por las dudas Por las dudas, Mateo Si estás escuchando No se vale Si a mí Si votas Pantalla No se vale decir Es él Porque le vi la pantalla No lo vi No, o sea No se vale ver La pantalla de uno Claro, no se vale chivaxo Por ejemplo Yo, por ejemplo Puedo ver si Al Amplio Pero no voy a decir Porque si no Estoy haciendo trampa Oye, no se puede unir Tu amigo Ya se unió Ya se unió Anda, no Si se puede unir Tu amigo La llamada No, porque no se puede hacer La llamada ¿Ya lo han intentado? Sí Bueno No, no toca ni Nunca No, no me toca Nunca Si yo tengo La suerte No, no me está tocando No, no me importa No Tengo Arrimiría y Azul Si me equivoco Sí Arrimiría y Azul Perfecto Yo arreglo acá En el 3, 2 2, 3, 2 Perfecto Arreglo Arreglo No, no Abajo, 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 abajo Abajo, abajo, abajo ¡No! ¡Era el Ale! ¡No! Yo no siento que no soy yo Eh, necesito el rojo, la necesito por la vida Me saco el rojo y le saco el rojo A ver, espero Ya dio que decir Espera, no inicie porque... ¿En serio no se puede llamar? Eh, no, no, no se puede Nooo, no me dejes, no me dejes Bueno, entiate Ok Me voy a tocar un bien doctor Eh, ok Hay uno que están escribiendo por el chat Si quieres jugar Brawl Ahora estamos jugando Amon Así que si querés podés unirte a jugar Amon Y somos 7 personas para Para ser ya 2 impostores Así que estaría bueno A ver, a ver Voy a mirar rector porque después no van a arreglar Y perdón por rector Ok 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 No No Andabajo 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 No, pero no me escribo mucho de algo No que lo puedan ver Ok Un Simón dice tímido Dice Armería, navegación y O2 Armería, navegación y O2 Armería, navegación y O2 Armería, navegación y O2 Todo bien Eh, ahora estamos jugando Brawl Eh, Brawl, mira Estamos jugando Amon Así que si querés Te puedes unirte a mi Terminamos la partida y te unís No hay problema No hay problema No hay problema Eh, 4, 4 6, 5, 9 Ok, arreglo Me tiro abajo abajo Ok, cadáver de rojo Rojo ¿Mande? Armería Estaba en Armería En Armería Pero rojo se murió Sí, rojo se murió Ok Rojo en Armería Pero A ver Yo no creo que estás tú Tú eres D N Ese, ¿no? ¿Dónde está con la T? D N Y termina con un 10, ¿no? Eh, yo, a ver Yo no creo que yo voy a decir a vos Aunque Eres un grupo masado Y deje un grupo Por otro lado Por otro lado Por otro lado Por otro lado No, mira Yo te digo que no soy yo Mira Yo tampoco Yo tampoco Creo que Tú eres Pero bueno A ver Tú eres el azulito, ¿no? Eh, sí, soy el azulito A ver Yo no soy ¿Nos vamos con Tóxico? ¿Qué pasa? ¿Nos vamos con Tóxico? Eh... Digo Digo O Ale Eh, Ale Primero Ale y después Tóxico Eh, Ale Primero Ale y después Tóxico No puede ser Ehhh ¿Hay quien está golpeando? Eh... ¿A quién está golpeando? cuáles pruebas tienes y es por descarte es por descarte escucharme porque yo sé que bueno sos yo confío en vos que bueno sos vos confiás en mí que yo no soy y estamos 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 casi seguros de que tóxico no es entonces lo único que queda es vale yo creo que no eres tú que eres de el país qué pasa tú que eres de país yo soy de argentina toma que te dije que te dije que te dije comando este comando es comando comandos aquí cuando te acuerdas del directo es que era habíamos hecho el directo está ahí con él él está comando él sale amigo comandador mira si quieres te paso el código te paso el código si quieres no 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 iniciaron iniciaron bueno mutiate no pero por qué vamos 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 voy el impostor perfecto ahora que me voy a vengar de todos cagaron ratas sucias no voy a esperar acá tranquilito como el que no quiere la cosa Me mato a Ampro Salgo por acá Me hago el tripulante Uy Ok ¿Quién reportó? ¿Dónde? A ver, vamos a hacernos El que no sabe nada Somos tripulantes Vamos a hacer misiones Yo no sé nada Yo estaba FK Dicen Yo estaba en Rector Haciendo simundice Ok En el botón Ok Esta va FK Naranja Ok Ok Yo voy por skip Ok Ok Tenemos que simular ¿No? O sea, no hay que Ok Vamos a hacer como que hago misiones Yo no estoy haciendo nada Yo hago misiones ¿No? Yo no soy el impostor Para nada Ok 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 Y tengo que sabotear un poquito, tengo que sabotear un poquito. Está cortada la luz. Yo me voy a ir a arreglar, voy a hacer como el que se le dice otra vez. Tengo que matar aca, tengo que matar aca, tengo que matar. Vamos! Vamos! Si, 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 si. Vamos! Vamos! No puede ser! A ver, esta, apá, dame mal. Taron, estaba haciendo todo el dinero, y ahí descubrí que eras tu. No! Vamos, Ebu, se va a unir tu amigo ese el comando? No, no. No se une? Ok, yo voy a poner la recarga de asesinato en 25 segundos. Eh, Tunis? Ya hay demoní. Ah, ya tuniste? Ah, verdad, falta... Falta tóxico. En Ramsey no se puede hacer llamada grupal. No, no se puede. ¿Talcha? Ok. Ay, nada más veo algo. Nada más veo el reflejo ahí del... del juguito ahí, que está al revés. Ok. Bueno, somos... Y... No sé si... ¿Se une el tóxico? El asino. No, 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 no. Ah, no se, no se. Creo que se salió. Se les... Bueno, jugamos a nosotros. Espera. Ahorita jugamos el... Brother Star. Ok, yo voy a jugar unas... Dos últimas partidas y dejo de jugar, ok? Y terminaría el directo de hoy. Me, 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 me. Me, 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 me. Nada, tripulantes, ya. Si es que a mí ya... Una vez me tenía que tocar. Ya está, ahora no me toca más. La seña, la seña. Wey, no me sigue nada. Ok, arreglo acá. 9, 3, 6, 0, 4, ok. Vamos para que me sigan. Seguime, 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 seguime. No, no, seguime, 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 seguime. ¡Seguime! Era él, caca. Te estaba haciendo así para que no me mates. Te estaba haciendo así para que no me mates. Nada. Estaba haciendo... Estaba haciendo así para que no me mates. Bueno, gente. Yo voy a ir terminando el directo de acá. Mi directo voy a ir terminando por acá. Así que... Este fue el directo de hoy. Ambro. Ambro, ¿por qué me tenías que matar? A mí te estaba haciendo vueltita para que no me mates. Pues es que... Es que mira. Y tú me mataste primero, mira. Te estaba haciendo vueltita para que no me mates. Sí. Bueno, yo voy a ir terminando el directo por acá. Me tengo que ir. Voy a ir terminando el directo por acá, así que... Gracias a toda la gente que se pasó para ver un ratito el directo, así que nada, espero que les haya gustado. Mañana se viene otro directo a la siesta, horario argentina, o capaz que se viene esta tarde, capaz que se viene otro directo. Todavía no sé bien, pero capaz que esta noche también, capaz que se venga un directo de carrera de diamantes. No sé, yo lo dejo ahí. Así que nada, termino el directo acá. Espero que les haya gustado. Gracias a toda la gente que estuvo en el directo. Así que nos vemos en el siguiente directo. Hasta la próxima. Gracias.